buenos días chicos como están acá me ven como siempre trabajando hoy les queríamos comentar que no vamos a hacer el camper el camper ya más o menos lo tenemos el prototipo con lo que pude hacer yo solo más la ayuda de Mariano de Polotito de viaje esta vez lo que sí necesitamos es hacer el carro un carro para trasladar porque la idea es meterle culata o sea marcha atrás la camioneta más o menos hasta acá levantar el camper con las patas y bajarlo sobre un carro y trasladarlo hacia el fondo que es donde va a quedar ubicado fijamente el camper en el garage entonces de esa manera nosotros nos evitamos estar pagando un alquiler de un garage nos apretamos nos eliminamos lo que siempre contamos la parte del lavadero que lo pasamos a otro lado y bueno y el camper va a quedar fijo ahí pero necesitamos algo para trasladarlo porque pesa va a pesar entre 250 y 300 kilos entonces es muy difícil trasladarlo entonces lo que vamos a hacer esta vez es un carro con unas buenas ruedas cuatro ruedas en cada en cada vértice para poder trasladarlo y lo que hicimos para que sea bastante fuerte le compramos un caño estructural de 30 por 30 de 1,6 de espesor eso va a ser una especie de cubo con las cuatro ruedas en cada vértice entonces de ahí sí lo podemos trasladar que es ahí Ana le muestra donde está ahora el prototipo de camper ahí está la estructura digamos o sea es lo que está quedando de lo que se van haciendo la estructura por partes ya prácticamente la parte de atrás está terminada falta el frente donde va ir la cama y la parte de arriba que ya va a ser la cama y el techo donde va a ir la base del techo del pop-up así que bueno pero esta vez nos vamos a dedicar al carro porque ya el camper es como que ya se está empezando a y como necesitamos ubicarlo allá por eso hemos empezado a hacer el carro así que hoy comienza el carro de mi refugio sobre rueda vamos a ver muy bien acá cortamos ya todos los laterales estos serían los más largos estos serían los los transversales y estos serían los cuatro los cuatro de altura va a quedar más o menos de 60 centímetros de altura sin contar la rueda no y estas las ruedas que yo le contaba que son giratorias cada una soporta 35 kilos cada rueda así que vamos a andar bien así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver Muy bien, Alcalengon, ya terminamos el primero, primera base, se golpea para ver si está bien soldado, bueno muy bien, acá hemos punteado, lo hemos presentado y lo hemos punteado en cada ángulo para no soldarlo sin que tuviese la medida justa, por ahí uno lo hace y lo suelde y después se da cuenta que está mal la medida, entonces hay que puntearlo a penitas como para que se sostenga y ahí está presentado lo que sería el cubo, como lo ven ustedes, lo ven derecho? Más o menos, todos los ángulos aproximadamente tienen los 90 grados, está todo medido, así que ahora vamos a darle la soldada final para que quede bien 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 refuerzo, después una vez que está, que estén todos terminados, se le coloca un refuerzo acá con una planchuela en L de 3,2 que compré, que es para que se extienda un poco más el apoyo de cada rueda, eso va soldado al caño estructural y la rueda soldada. Hasta luego. Muy bien. Ahí está terminado el cubo. Le digo yo el cubo porque parece un cubo. va terminándose el carrito, ahora le vamos a poner la planchuela en L como dijimos esta de 3,2 de espesor, la vamos a cortar en 4 pedazos y la vamos a soldar ahí para que me de el ancho de la base de la rueda, que quede más firme la rueda. Bueno chicos acá estamos a punto de poner ya la varilla en L para reforzar y que encastre bien las ruedas, acá ya le mostramos que ya hicimos 2, esto se apoya bien, en esta también, lo único que tengan la precaución, como adentro lleva rublemanes, que es lo que le hace girar a la rueda, tengan la precaución como en este caso hice yo, ahora porque la primera no, al calentar y al soldar salta la escoria de la soldadura y se mete dentro de donde están rublemanes, entonces queda un poco de escoria y molesta, después voy a ver si, ven que hace ruido, igual gira bien, pero ahí se traba, ven, porque entré a escoria, después le voy a pegar unos golpecitos y va a salir, pero esta me tomé la precaución esa, obviamente con un trapo húmedo, así, y va soldando, entonces la escoria no se mete ahí, adentro, entonces queda perfecto. Muy bien, después de un día largo, la verdad que se hizo largo todo el día, pero se puede decir que está terminado, miren, rueda solo y todo, miren, si les gusta, se va por un lado, por el otro, ahora hay que probarlo con el peso encima, pero se puede decir que está bastante bien, hay que ver que hice la patrona, bueno ahí lo está probando la patrona, a ver si está de acuerdo con todo el trabajo, muy bueno quedó el carro, miren, cualquier cosa si nos sirve para el camper le ponemos una tabla arriba y nos vamos a vender pizzas, una mesa, nos ponemos a vender pizzas empanadas, no, están muy buenas, la verdad quedó genial, las ruedas están bárbaras, la verdad que estas que giran son mejor que las fijas, y más fácil de maniobrar para cualquier lado, claro, va para todos lados, vamos a ver cuando tenga el peso, hay que apoyarle, claro, por lo menos la estructura, pero bueno, va queriendo, pero bueno, va queriendo, nos vamos, hasta luego, bueno, como están chicos, vamos con Blanqui en este momento, nos estamos yendo para las localidades Victoria, para el lado de San Fernando, para esos lados, vamos a ir a lo de nuestros amigos de Lubricentro GBS, de Diego y Sergio, que vamos a hacerle el primer service a la Blanqui, así que le hace falta para ya quedarnos tranquilos, así que bueno, nuestros amigos nos esperan, así que bueno, ahí se los mostramos enseguida, bueno, como andan gente, llegamos, estamos acá en Lubricentro GBS de la Victoria, venimos con Blanqui a hacerle su primer service completo, cambio de aceite, filtro, filtro de aire, así que bueno, estamos con los amigos acá, haciéndole un mimo a Blanqui, y a bonito, ña gente, un mimo a Blanqui, ña gente, un mimo a Blanqui, ña gente, un mimo a Blanqui, ña gente. Bueno, estamos acá con Sergio de Luricentro GBS que me está dando una linda limpieza al motor. Espectacular, está quedando. Saluda a Marianita de Poroto, Porotito de Viaje. Esto es para él. Muy bien, seguimos con Sergio acá de Luricentro GBS. Saludo para toda la gente. Le está cambiando los limpias parabrisas a Blanqui. Así que ya le hizo el cambio de aceite, todo. Así que bueno, adelante. Bueno chicos, gracias por llegar hasta el final del video. Les vamos a resolver, les vamos a dilucidar la incógnita del peso del camper. Primero, gracias por participar en esta trivia. La verdad que es muy buena onda a todos. Es lindo jugar o interactuar con un juego así, ¿no? Tal cual. Por lo menos, bueno, nos gusta que participen todos. Sí, es parte del video. Nuestros videos son parte de ustedes también, así que por eso nos gusta que participen. Bueno, la incógnita es, hasta ese momento, el camper pesaba 45 kilos. Así que anduvieron, varios anduvieron certitos. Lo vamos calculando de acuerdo al peso de cada barra, ¿no? De cada tira de hierro. De acuerdo a como nos dijeron que pesaba cada tira de hierro, entonces a medida que se va utilizando, bueno, lo vamos calculando. Y la verdad que estamos recontentos porque... Uy, cómo se mueve. Porque realmente es el peso que estamos queriendo tener al que queremos llegar para, bueno, que no sea, como siempre les contamos, un peso excesivo para esta camioneta. Y bueno, y ahora, no sé, le agregaron algunas cosas más. Sí, sí, para el próximo, para este. Así que para el próximo, bueno, vamos a ver cuánto falta, ¿no? Cuánto más va a pesar, por lo menos, aunque sea lo mayor de la estructura, ¿no? Hasta que se termine. Sí. Bueno, chicos, gracias por participar, gracias por vernos, como siempre les agradecemos. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, déjenos un like y recomiendones... Ah, ¿recomiendonos? Ay, no me sale. Los recomiendan a todos sus amigos. Es muy temprano, hay que... Sí, 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 no. Estamos... No estamos yendo a entrenar y es muy... Es demasiado temprano. Bueno, chicos, ya saben, los esperamos cuando Gaby... En el próximo video, si Dios quiere. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!